¿Qué es la ley nacional del uso de la cannabis medicinal? Charlábamos previamente que hay más de un proyecto para adherir a la provincia de Misiones a la ley nacional del uso de la cannabis medicinal, ¿no es cierto? Así es, ya en el año 2016 se estaba hablando fuertemente en la provincia, inclusive previamente a la sanción nacional, que uno de nuestros diputados, Jorge Franco, fue uno de los impulsores a nivel nacional, también le tocó defender en su momento ante la sanción que en el año 2017, en marzo, se sancionó esta ley nacional, la 27.350, y desde ese momento se viene hablando, trabajando y viendo específicamente y detalladamente todos los pros, los contras, las fortalezas sobre esta ley nacional que habla sobre el estudio, y la investigación del uso medicinal del cannabis, del aceite de cannabis. Misiones tiene muchísimas familias, como vos lo hablabas, la agrupación Mamá Cultiva, en donde muchos misioneros hablan sobre el uso de este medicamento que viene tan en boga, que se habla mucho a nivel nacional y también a nivel mundial, y que en la Cámara se han presentado varios proyectos de adhesión, desde el diputado Raúl Flach, la diputada Noelia Leiría, desde la renovación y nosotros con el doctor Cecino también presentamos un proyecto de adhesión, más un programa, y después el diputado Martín Sereno, el diputado de mandato cumplido Pecoraro, diputado Mela, que en este momento es diputado provincial también de nuestra Cámara, varios proyectos en el cual todos solicitan la adhesión a la ley nacional 27.350. Tenemos que tener en cuenta que esta ley, en su primer artículo, habla sobre el estudio y la investigación del uso medicinal del aceite de cannabis, que ese es su fundamento principal, que de eso se trata y que está reglamentándose de una manera por ahí un poco lenta, pero que tiene tres artículos que se están reglamentando, y que en este momento, a nivel nacional, nosotros tenemos la posibilidad de conocer a través de nuestro Ministro de Salud, que estuvo hace muy poco tiempo en una reunión de COFES, en donde también se charló, se trató de cómo está la reglamentación, y bueno, el Ministro de Salud de la Nación explicó que está en etapa de reglamentación y que es un poco confuso para todavía a nivel nacional de cómo se está trabajando y cómo se va a ir implementando. Ahora, este primer artículo usted dice que contempla el estudio y análisis de la sustancia que puede ser utilizada como medicinal. ¿No autoriza el uso? En el fundamento de la ley habla sobre la investigación y el estudio, el cual le da la potestad en los convenios a realizar con el CONICET y el INTA para que pueda trabajar en esta cuestión. Lo que sí es claramente habla de que debe haber un registro, en ese registro que es avalado por un certificado médico de acuerdo a la patología en el cual se sugiere o se indica el uso del aceite y que en ese registro los enfermos, los familiares, se pueden realmente anotar y se garantiza de que lo hacen de una manera legal y que está avalado por esta ley y por la Nación, en donde el aceite de charlot, que es el aceite que todos conocemos y que es el que hoy se realiza a nivel internacional, que viene de Estados Unidos y que se utiliza de la manera que corresponde dentro de las indicaciones que se da para este tipo de sustancia y que tiene indicaciones específicas y que se habla de esto dentro de la ley. Cualquier medicamento, tiene una dosis específicas, tiene un respaldo de quien lo elabora. Uno siempre es claro y uno siempre debe llevar a la, sobre todo cuando hablamos de salud y hablamos de seguridad en salud, una información clara a la población de la provincia de Misiones. Una ley, como lo dijo él, recientemente sancionada al año 2017, donde es bien claro, como decías vos, Emilio, el uso medicinal y científico del aceite de cannabis. Donde también está bien claro que el órgano rector, el órgano de elaborar y producir la cosecha, la siembra, lo que es el cannabis, es el INTA y el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación y Tecnología, que son los responsables de hacer todo el proceso de elaboración que ocurre con cualquier medicamento en el mundo, y en este caso en nuestro país, que deben pasar por procesos de investigación para que luego pueda ser aplicado en el uso humano. A esto también aclarar que hay un órgano rector, que es el ANMAT, que también tiene que ver con la Asociación Médica, Investigación de Tecnología y Alimentos y Medicamentos, a nivel nacional, que bien lo dice el doctor, que es el único órgano autorizado a nivel nacional para la importación del aceite de cannabis, de uso medicinal, que hoy lleva un registro nacional de 100 personas, de 100 argentinos, que tienen la autorización por el ANMAT para usar el aceite de Charlotte, que es para los pacientes con epilepsia refractaria. ¿Hay solo 100 pacientes con esta patología o en condiciones de utilizar esta medicación? Registrados, por eso es registrado. ¿Es la gente que se registra? Exactamente. Por eso, neto cuando uno habla, como siempre decimos, con nuestro espacio, sobre todo lo que es la Comisión de Salud, es el muy concreto y muy responsable en toda la etapa y proceso. Hay un programa nacional del uso médico y científico del uso del cannabis. Esto depende del Ministerio de Salud de la Nación, que para poder, las personas que están indicadas, o sea, que tienen alguna patología, sobre todo niños o adultos, con esta patología que son las convulsiones, deben tener una receta médica, una indicación médica, y eso se registra en lo que es el ANMAT. Y el ANMAT es que autoriza la importación a estos pacientes. Todavía no hay ningún tipo de estudio por parte de la Organización Mundial de la Salud ni por la Organización Panamericana de la Salud si es útil para otro tipo de patologías. Se está viendo también si es útil en las investigaciones para el dolor, que muchos de los misioneros, inclusive, están promoviendo que lo usan, que lo utilizan, preparaciones caseras, que tienen que ver con las fibromialgias u otras patologías del dolor. Inclusive estuvimos reunidos con gente de médico-oncólogo, de importante trayectoria a nivel provincial, que también tienen contacto con médicos a nivel nacional, que tampoco está avalado para el uso del dolor en pacientes que tienen patologías oncológicas. Por eso uno habla que este es un proceso que uno entiende la demanda, la preocupación de la familia o de madres o de mamá cultiva, tanto a nivel provincial, pero esto tiene todo un proceso de elaboración, de investigación científica clara, donde intervienen varias asociaciones, organizaciones científicas que van a indicar seguramente en algún momento para qué tipo, además de las patologías de las convulsiones refractarias, para qué otro tipo de patologías se podrán utilizarse. Lo bueno de la reglamentación es que está bien claro quiénes son los órganos a nivel nacional y que la provincia va a poder adherirse para que produzca, se elabore y se investigue. ¿Y quiénes son los que van a estar utilizados para recibir ese tipo de medicación en el caso que se requiera? Doctor Alarcón, usted comentaba recién que hay varios proyectos presentados en la legislatura. Usted es el presidente de la Comisión de Salud, que es donde están analizando todos estos proyectos. Para emitir un dictamen, ¿van a unificar estos proyectos? Bueno, hemos llegado por una voluntad política de nuestro espacio misionerista de la renovación de nuestro presidente de la Cámara, que este jueves podamos tener la posibilidad de tener un dictamen positivo para la adhesión a la ley 27.350 del uso medicinal y del aceite de cannabis, la investigación y el estudio, en donde se van a unificar todos los proyectos. Desde el primer proyecto que se presentó en la Cámara, el primer expediente, hasta el último, en donde claramente el dictamen va a ser la adhesión específicamente a esta ley para que nosotros también estemos enmarcados dentro del paraguas nacional con respecto a esta situación, para que todos los adelantos, la evolución de la reglamentación, las próximas investigaciones, estudios, etcétera, nosotros podamos también trabajar en conjunto con Nación y estemos dentro del mismo sistema. Ya que la ley claramente habla de hacer convenio con las provincias que se adhieren para trabajar en este tema. Pero por ahí lo que decía Martín que a mí me quedó en el tintero y que me gustaría aclarar, Emilio, es para las familias misioneras que adherirnos a la ley no significa que estamos autorizados para el autocultivo, no significa que estamos avalados para la fabricación artesanal de aceite de cannabis, sino que la ley es clara con este tema. Hay un ente regulador, está el ANMAT, está el CONICET, está el INTA, está el Ministerio de Salud Pública, quienes van a ser los que van a regular y en donde se van a tener que referir para poder saber en qué camino estamos, registrarse, si hay un paciente que requiere y tiene indicación médica tiene que registrarse en el ANMAT y lo otro que por ahí me gustaría contarles es que cuando están registrados de estos 100 pacientes la Argentina a través de estos órganos lo importa y es gratuito para el paciente. Sabemos que si se adquiere de una manera irregular o de otro país el costo supera los 700 dólares por cada frasco para el tratamiento de un mes. Entonces, seguir el camino correcto con la seriedad que corresponde, con la indicación médica que corresponde, con los papeles que hay que rellenar y cumplir para que podamos estar dentro de la legalidad y ser aprobado por Nación para que podamos usar y se lo pueda hacer en Misiones porque a pesar de no estar adheridos tenemos una oficina del ANMAT que recibe a los pacientes para que rellenen esos requisitos. Ah, o sea que los pacientes de la provincia de Misiones pueden inscribirse acá no tienen necesidad de trasladarse a otro país. Totalmente. Y ahora con la adhesión a la ley vamos a estar dentro del marco nacional también para que puedan hacer pero hay un largo camino por recorrer nosotros a través de un proyecto de comunicación que yo lo acompaño a Martín en donde solicitamos a la Nación que nos explique en qué etapa de la reglamentación en este momento se está con la ley 27.350 para que nosotros también podamos tener claro cómo hoy está Nación y para que podamos darle respuesta a nuestros misioneros. También surgió en la entrevista de ayer con esta gente que vino que si bien es cierto que la ley contempla el estudio y la investigación no se está realizando por falta de fondos no sé si eso es así o no. Por eso nosotros en este proyecto de comunicación que lo vamos a presentar ya en la Comisión de Salud era referirnos a esto es decir donde le pedimos al Programa Nacional de Uso Medicinal y de Investigación Científica del Cannabis cuál es la etapa cuál es el proceso de cómo está funcionando el programa a nivel nacional si hay un presupuesto estipulado para lo que viene para el 2019 y también preguntar si se está viendo la posibilidad de autorizar o si está viendo investigaciones con respecto a otro tipo de aceite de cannabis además del charlot que es específico para las patologías de las convulsiones refractarias sí para otro tipo de patologías que tiene que ver sobre todo una de las demandas que muchas veces uno escucha que tiene que ver con las fibromialgias dolor de diferentes patologías por eso también nosotros en esto hace dos semanas cuando el Ministro de Salud el doctor Villalba estuvo en la provincia de Jujuy fue el que levantó la bandera preocupado y preguntando y llevando esta pregunta y estas consultas que tienen por parte de muchos de los pacientes misioneros es cómo está funcionando y cómo se está implementando este programa a nivel nacional porque todavía no está bien claro la implementación en cada una de las provincias a nivel del país Misiones podría avanzar en esto dado que tenemos las condiciones por ejemplo tenemos delegación del INTA tenemos investigadores y tenemos un laboratorio de especialidades medicinales de la provincia se podría avanzar en la producción en la provincia no digo mañana o pasado pero podría estar en un futuro no muy lejano somos respetuosos y somos solidarios también a nivel nacional con la ley nacional ya que en su articulado la ley nacional habla sobre la adhesión de las provincias para comenzar a trabajar en conjunto en el estudio la investigación y el trabajo con el conicético y con el INTA o sea que ese es el camino y el fundamento principal de esta adhesión por eso nosotros en la comisión de salud cuando lo charlamos el otro día y que lo vamos a explicar este jueves cuando planteemos el dictamen positivo para la adhesión de que seamos cautos seamos serios y con mucho compromiso en la provincia para que nuestras familias que hoy tienen la necesidad o están teniendo expectativas del uso del aceite de cannabis sepan perfectamente cual es el camino correcto nosotros sabemos que el autocultivo no lo es sabemos que el uso y la producción artesanal familiar no lo es que cada uno que trabaja en esto o cada familia que está inserta en esto debe asesorarse debe trabajar específicamente dentro del marco de la ley para evitar complicaciones a futuro sabemos que hoy pensar en hacer un autocultivo estamos muy fuera de lo que corresponde para la autorización de lo que es la plantación la cosecha siempre lo que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis también interviene el Ministerio de Seguridad de la Nación por eso que también en Buenos Aires municipios que pidieron la autorización tanto en Campana o Cañuelas donde el hospital Garrahan es uno de los impulsores para hacer también esta investigación todavía no ha tenido la autorización por parte del Ministerio de Seguridad por eso bien lo dice nosotros entendemos la preocupación la necesidad o muchas veces nos dicen porque en internet vimos no, no, no esto hay que ser bien claro por eso siempre decimos que nosotros vamos a adherirnos pero esto es un proceso que tiene su tiempo para que salga lo mejor lo mejor y siempre insisto en esto en beneficiar y dar seguridad en salud a la gente que requiere este tipo de medicamentos así que por eso uno insiste es muy muy cauteloso en hablar de este tema pero siempre con la seriedad que se merece un tema como es la adhesión al uso medicinal del cannabis lo importante es el avance que se hizo en tener una ley nacional y que ahora la provincia va a adherir a esa ley nacional yo creo que esto más allá que como decía el doctor Cecino hay ansiedad de la gente que lo necesita ya es un paso que hemos dado y creo que es importante es un gran paso Emilio es un enorme paso que da la provincia porque hay una voluntad política como lo decía antes nuestro presidente de la cámara en el cual nosotros con el doctor Cecino leemos planteado la inquietud hemos charlado sobre este tema con él sobre todo teniendo todo ese flujo de ansiedades y de inquietudes de toda la población misionera que hoy por hoy está buscando una respuesta en el aceite de cannabis y bueno está la voluntad política este jueves se va a desarrollar en la comisión de salud en donde le vamos a dar dictamen positivo a esta adhesión a la ley nacional y que de ahí en más vamos a seguir trabajando en respuesta a lo que la nación nos dice con nuestro proyecto de comunicación en donde solicitamos que nos ilustren sobre toda esta inquietud que lo tenemos nosotros pero que también lo tiene el pueblo misionero y lo tiene la Argentina misma sobre luego de la ley que pasó desde marzo del 2017 hasta hoy para la implementación o como están trabajando entonces nosotros queremos tener claro eso para poder informarle bien a nuestros misioneros de la ley de la ley Gracias.